El tiempo yo fui campesino y desde el niño me enseñé a soñar Pero por lo de la tristeza y la pobreza me dejé cantar El tiempo entiendo a un canto, el mar llanto, el amor de los ojos Pero cambiaron las cosas y las cosas y el sol y el sol y el sol Muchos años trabajando, allá por lo de la tristeza y la alegría Por mucho se preguntarán, allá por lo de la tristeza y la pobreza Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar Y de la tristeza y la pobreza me dejé cantar ¡Gracias!